bien para comenzar este vídeo vamos a tener en cuenta que previamente vamos a tener que tener instalado el vray cuando uno quiere hacer un render va a aparecer cuando está recién instalado vray va a aparecer estos estas barras de herramientas que pertenecen al motor de render vray renderizado con vray vamos a tener que hacerlo actual al vray para rino si nosotros queremos hacer un render de lo existente con vray ya esté activado hacemos el render y lo que vamos a obtener es un resultado aproximado como éste vamos a ver algo de sombra el negro del piso del fondo y los objetos sin material esto sería el editor de material si nosotros picamos vamos a tener entonces la posibilidad de ir creando materiales en él o cargando que es lo que vamos a hacer nosotros vamos a cargar materiales en toda esta lista de materiales con este con esta etiqueta vamos a poder configurar el vray pero nosotros solamente vamos a tener en cuenta solamente la salida y la cámara vamos a configurar por ejemplo vamos a hacer la actual a physical camera lo que nos va a permitir cambiar el resultado del render veamos cómo sale cuando activamos el physical camera o la cámara física vemos que sale más oscuro y eso va a depender un poco de los valores vamos de vuelta a opción de los valores que vamos a modificar ya sea en el disparador del obturador o este valor o la velocidad de la película vamos a cambiar por ejemplo si aumentamos nosotros ponemos un valor 12 por ejemplo y hacemos nuevamente el render vemos que aún se oscurece más eso eso habrá que tener en cuenta al momento de ir configurando la luz que nosotros necesitamos por ejemplo vamos a poner 5 y vamos a ver cómo se aclara el resultado también esos valores digamos para aclarar o oscurecer la imagen volvamos este el valor 12 que perdón de 8 que estaba por defecto vamos a aumentar el valor a 200 y vamos a ver cómo también podemos aumentar la iluminación de la iluminación de la escena aumentando el valor de la velocidad de la película podemos aumentar todavía más vamos a ver paramos acá vamos a poner en 400 asas sería lo que correspondería a una película de la película de fotografía vamos a ver qué va aclarándose volvamos el valor 100 por defecto para poder comparar los resultados bien si nosotros abrimos veamos qué pasa el obturador vaya vamos a 400 vemos lo que estamos obteniendo volvamos a 100 estaba en 200 recordemos pongamos 100 y se va aclarando porque porque cuanto menos velocidad tiene el obturador el cierre del obturador más luz va a ingresar entonces podemos trabajar con estos tres valores la velocidad del obturador este número que nos permite modificar este la la iluminación y la velocidad de la película si nosotros nos detenemos brevemente sobre cada uno de ellos aparece un cartel que nos explica sobre qué este valor influye al modificar este sobre qué parámetros influye al modificar este valor bien entonces aumentemos esto un valor a 200 y veamos entonces el resultado mantengamos este valor y vamos a asignar también un plano infinito que va a ser de suelo o de piso de este modelado para ello vamos a aplicar esto que sería un plano infinito en Vray vamos a aplicar vamos a hacer un render nuevamente y vamos a ver el resultado aparece con un color aplicado el valor o mejor dicho el material por defecto de Vray bien podemos entonces comenzar a asignar materiales y vamos a seleccionar por ejemplo vamos a seleccionar por ejemplo vamos a ir vamos a usar capa y vamos a ver este ver los conectores vamos a seleccionar todos seleccionar los objetos conectores vamos a ir a materiales Y vamos a ver que vamos a seleccionar, vamos a cargar un material, vamos a subir, tenemos esta, también están los materiales, esta librería de materiales en el aula, que lo pueden descargar. Y vamos a trabajar con, vamos a buscar cerámica, veamos, cerámica blanca, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una vista previa y este es el material que le vamos a aplicar. Como ya tenemos seleccionado nosotros los conectores esto, directamente con el botón derecho ponemos aplicar el material a la selección. Bueno, si nosotros hacemos un render, para aumentar la velocidad del renderizado, es conveniente, vamos a opciones, que establezcamos una salida, está por defecto 800 por 600, vamos a trabajar con la mitad, o sea 400 por 300. Eso lo que nos va a permitir es mayor velocidad, pero menor tamaño, digamos, de la salida. Y acá estamos viendo el resultado obtenido. Vemos que se ha aplicado también, porque estaba seleccionado el piso. Vamos a dejar solamente seleccionado el piso y vamos a asignar otro material. Para ello, vamos nuevamente a material y vamos a aplicar sobre materiales de la escena, botón derecho del mouse y vamos a cargar un material. Veamos cual nos convendría, veamos, vamos a ver, buscar un material de color rojo, vamos a ver, vamos a ver, no, por acá no, vamos a ver, tenía uno ya configurado, vamos a ver aquí, creo que está, bien, acá está. Vamos a trabajar con este, vamos a ver, vamos a hacer una vista previa, bien, y este es el que vamos a asignar a la selección esta, al suelo. Bien, botón derecho entonces y aplicar a la selección. Nuevamente vamos a hacer el render y vemos ya un resultado del material o los materiales ya aplicados al objeto. Por supuesto, acá aparece una textura un poco grande, pero eso lo vamos a dejar por el momento. Bien, ahora lo que vamos a ver es de, vamos a seleccionar, vamos a deseleccionar todo y vamos a ver de seleccionar el elipsoide. Veamos, vamos a seleccionar el elipsoide y le vamos a aplicar, vamos a ver. Vamos a seleccionar los tubos. Vamos a seleccionar el elipsoide. Vamos a hacer actual y vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar el elipsoide. Y a todos estos vamos a aplicarle un material. Vamos a ir a cargar. y vamos a vamos a ver un metal este vamos a ver cual es la vista previa y bien, a este lo vamos a usar para asignarle a todos los tubos, vamos a ver como va quedando entonces haciendo vistas previas, render previo para ver como va quedando la escena bien, lo que vamos a hacer a continuación es usar vamos a ver de seleccionar vamos a seleccionar los planos presionando shift los planos donde vamos a aplicar con control de seleccionamos manteniendo shift agregamos a la selección todos los vidrios que vamos a aplicar acá bien, para continuar seleccionando vamos a rotar la escena y manteniendo por supuesto presionado a la tecla shift vamos a ir incorporando las superficies a la selección bien, vemos del otro lado estas dos superficies tres en realidad que faltaban bien ahora vamos a volver a vistas anteriores y vamos a ir a material y vamos a trabajar con vamos a buscar vamos a cargar un material vidrio y vamos a usar este vamos a hacer una vista previa y vamos a asignarle a la selección nuevamente vamos probando como va quedando la la asignación de los materiales y vemos el resultado bien perfecto podemos cortar el render y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar estas superficies con shift presionado vamos seleccionando si nos equivocamos ponemos ninguno vamos rotando la escena con control en caso de que nos equivoquemos deseleccionamos digamos presionando la tecla control y seleccionando la el objeto que no queremos o mejor dicho que queremos deseleccionar con shift vamos incorporando objetos a la selección lo mismo vamos a hacer con las otras quizás resulte un poco tedioso pero el asignar este correctamente los materiales a los objetos es una tarea que sería conveniente prever al momento de crear las capas en este caso todo está en ventanas por lo que no es conveniente tendría que haber realizado una una distribución más adecuada bien con control y seleccionando por ahí tenemos que hacer un acercamiento es conveniente por ahí trabajar con el orbital y el zoom y vamos a aplicar a la selección para evitar que por error eh pierdamos la lo que vamos seleccionando con control hacemos un zoom bien eh entonces acá vamos a aplicar mejor dicho primero vamos a cargar vamos a trabajar con este el vidrio negro vamos a hacer una vista previa y vamos a asignar a la selección bien faltarían estos dos y quizás también eh estos objetos bien eh veamos sigamos entonces con los dos últimos vamos a hacer un zoom un pan y vamos a comenzar ya sin con sin este seleccionar lo anterior ya ya se ya se asignó la el material con shift entonces presionando y seleccionando correctamente vamos incorporando los vidrios que queremos eh aplicarle el material bien faltaría el último este bien vamos nuevamente al material y botón derecho aplicar a la selección bien veamos como va quedando bien buscamos una vista adecuada para tener una visión integral del modelo y vemos como va quedando ya acaba apareciendo aplicado los materiales bien eh vamos por último vamos a seleccionar vamos a seleccionar estos objetos las paredes y vamos a aplicarle el material vamos a hacer una selección bien eh ya esto vamos a aplicar el material vamos a cargar vamos a subir y vamos a buscar vamos a ver que hay por acá vamos a trabajar con este con este material vamos a hacer una vista previa bien un poco metalizado y vamos a aplicar a la selección vamos a acomodar un poco la vista y vamos a hacer un renderizado vamos a Bien, bueno acá estamos viendo un error, vamos a ver de sacar, vamos a seleccionar, ahora sí, vamos a material y vamos a aplicarla de vuelta y vamos a hacer un render. Bien, quedaría entonces aplicar al objeto este un material. Le vamos a aplicar también un cerámico blanco, vamos a aplicar y vamos a ver cómo va quedando. Bien, faltaría entonces la parte de vidrios. Vamos a cortar, vamos a seleccionar. Vamos a ir haciendo con shift incrementando la selección de estos, lo que serían vidrios. Vamos a hacer el último render de la aplicación de materiales. Y vamos a incorporar la iluminación. Bien, vamos a dejar por el momento acá. Vemos que estamos logrando más o menos lo que buscamos. Tenemos que comparar con la imagen que teníamos. Vamos a poner entonces, a ver, veamos un sol. Sol, eh, vamos a asignar un sol que esté muy bajo. Y vamos a ver el resultado. Bien, es un atardecer. Ya casi el sol sobre el horizonte. Y vamos a asignar un plano de luz rectangular que lo vamos a crear. Vamos a ver, de crearlo acá y así. Y a esto lo vamos a seleccionar y en esta vista lo vamos a elevar. Vemos que está orientado al revés. Entonces lo que vamos a hacer es rotar. Y lo vamos a mover, desplazar de vuelta. Para ubicarlo aproximadamente en este lugar. Y vamos a ver de hacer un render. Por supuesto seleccionamos. Podemos sacar esto y vamos a ver la propiedad del objeto. Está seleccionada la luz. Venimos acá. Seleccionamos luces. Y acá tenemos el color. El color lo vamos a dar un poco amarillo. Vamos a seleccionar este valor. Y le vamos a asignar aproximadamente 20. Y vamos a probar. La vamos a hacer invisible. Cosa que no se vea. El rectángulo este cuando hagamos el render. Y veamos como va quedando la escena. Bien. Entonces tenemos asignado el sol. Y un rectángulo de luz. Vemos que más o menos es adecuado el resultado. Podemos hacer variar intensidades. Para buscar quizás un tono de iluminación más apagado. Hay una parte que está muy expuesta. Eh. Saturada. Entonces vamos a bajar. Vamos a aumentar a 16 la cantidad de muestreo. Eso vamos a aumentar. A 1000. Por ejemplo. Los fotones. Eh. Y. Eh. Vamos a bajar un poco más la intensidad. Esta vamos a poner en 15. Vamos a ver como va quedando. Bien. Por ahí se satura un poco la iluminación. Entonces hay que bajar la intensidad. También se podría bajar la intensidad de la luz del sol. Eh. Bien. Va quedando. Vamos a elevar un poco quizás el rectángulo ese. Para que no incida tan fuerte sobre este lugar. Elevamos. También vamos a cambiar. Vamos a seleccionar el sol. Y vamos a modificar la intensidad. Veamos. Acá vamos a poner 0.4. Eh. Bien. Eh. Vamos a dejar por el momento estos valores. Y vamos a probar el resultado. Bien. Eh. Vamos a terminar. Vamos a dejar terminar el render. Esta vez. Y según veamos. Si es lo que buscamos. Vamos a ir nuevamente a opciones de Vray. Y vamos a aumentar el tamaño. Ya no va a ser de 400 por 300. Si no. Por ejemplo. Puede ser. Volver al valor que tenía por defecto. 800 por 600. Vamos a esperar un rato. Por supuesto. Cada vez que ponemos. Eh. Materiales. Eh. Sombras. Luces. Y existen reflexiones. Eh. Vray. Tarda un poco más. En el cálculo. Que es lo que está ocurriendo. En estos momentos. Bien. Vemos. En la luz del sol. En estos puntos. Como está reflejando. Eh. Y. Este rectángulo. Que es. El que. Aparece. Eh. Reflejado. Arriba. En la. En la. En el elipsoide. Por supuesto. Podríamos darle. Corrarlo un poco. Posicionarlo. Quizás. En otro lugar. Más arriba. Vamos a ver. Lo vamos a posicionar. Por acá. Y. Le vamos a cambiar. Veamos. Vamos a poner. En 10. Y. Eh. Veamos. Cómo va quedando. Todo depende. Por supuesto. De lo que uno. Este. Le interesa. Mostrar. Como escena. Como resultado final. Eh. Y. Por ahí. Por ahí. Quizás. Es conveniente. Bajarle un poco. La reflexión. Al material. Eh. Editar el material. Y bajarle. La reflexión. Que tiene. La cantidad de reflexión. Para ello. Vamos. A. Ir a materiales. Y. El cerámico blanco. Este. Acá están. Los. Este. Valores. Eh. Podemos cambiar. Por ejemplo. 0.8. Bajarle. Esto también. 0.8. Ir probando. Eh. Los resultados. Y. Este. Atenuar un poco. La reflexión. De. Los objetos. Eso es. Una. De prueba. Un trabajo. Prueba y error. Hasta lograr. El resultado. Que uno busca. Creo que. Con esto. Es suficiente. Eh. Como. Eh. Tarea. Para el alumno. Para que pueda presentar. El resultado. Que. Se busque. Vamos a. Entonces. Si. Vemos que. Es. Lo que. Más o menos. Nos interesa. Mostrar. Vamos. A aumentar. Como dijimos. En opciones. La salida. Al valor. De 800. Por 600. Y. Vamos. A esperar. Ahora si. El resultado final. Bien. Ya está. Llegando. Al final. Eh. Del renderizado. Lo he cortado. El video. Para que no sea. Tan largo. Y. Eh. Vemos. El. Del. El. Modelado. Bien. Esto sería. Por el momento. Lo he cortado. 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 Gracias.